...interurbana. Y esto habla a las claras de que las condiciones de los coches no es la ideal. Doctor Ricardo Vega. Mi querido amigo Daniel. ¿Cómo estamos, Richard? Bien, Danielito, muy bien. Me alegro de tenerlo acá. Bueno, gracias, Daniel, igualmente. Agradezco que ustedes me sigan soportando. Por supuesto que sí, Richard. Se ríe el doctor Saga que nos está acompañando hoy. Además la combinación azul y amarillo, Richard. No, no. Yo, el puerto y la aduana para allá. Yo soy del norte, Tucumán. El único equipo es el DECA. Este. Ah, el eléctrico blanco. Ahí está. Bueno, Richard, tenemos algo relacionado lamentablemente al fútbol. Bueno, al deporte en general. Lo que vamos a hablar justamente hoy es de la muerte súbita en los deportistas. Si nos acompaña, bueno, este es el título, muerte súbita en deportistas. Vamos a ir avanzando para que vayamos desgranando los conceptos. Si ustedes, un poquito me gusta hacer historias, es lo que ustedes dicen, larguero, pero bueno. La batalla de Maratón, Maratón, donde viene la famosa Maratón. Casi, casi 500 años antes de Cristo ya habían ganado los atenienses esa batalla. O sea, se la habían ganado a los persas. Y entonces se cuenta que Filipides salió corriendo desde la isla justamente de Maratón para llegar a Atenas y poder, de alguna manera, luego de correr 38 kilómetros a gran velocidad, con gran excitación, llevar la noticia a su jefe. Y luego de eso, falleció. Entonces, ¿qué te puede hacer? De algún modo, la primera gesta o el primer concepto, podemos ir avanzando, de que alguien, digamos, practicando una actividad física, la siguiente, por favor, termina falleciendo con la muerte. Ahora, claramente esto genera un impacto mediático muy importante, porque son personas jóvenes, sanos, deportistas, y si son deportistas de un determinado nivel, uno dice, no, para, este debe tener numerosos controles, controles exhaustivos, muchos estudios, ¿qué pasa? ¿cómo es esto? Y si terminamos con este impacto de su muerte, de su fallecimiento brusco, podemos avanzar, por favor. Entonces, claro, esto siempre genera un impacto importante. Ahora, nosotros podemos avanzar cada distinto tipo de deportistas, tal vez los recreativos, los informales, los competitivos, los atletas de élite. Usted, Daniel, no se siente en ninguno de estos. No, ninguno. Quizás, quizás, como recreativo, que por ahí entrena menos de 10 horas por semana, pero eso, para ser muy generoso. Y extremadamente generoso. Y esto, igualmente, también tiene que ver, digamos, lo que hacen las cosas medio informales, como un esparcimiento, otros profesionales, es distinto. Avancemos, por favor. Todo esto es cómo funciona y responde nuestro organismo. Bueno, digamos que la evaluación precompetitiva que hoy debe realizarse, que se realiza, básicamente tiene que detectar patologías en el corazón, patologías cardiovasculares que tengan una posibilidad, que tengan un riesgo de una muerte súbita. O alguna otra patología, porque tal vez puede tener un aneurisma cerebral, lo que sea, pero básicamente patología cardíaca. Y dos cosas que merece la pena que toquemos. El clásico corazón de atleta. El corazón de atleta, ahí está en el dibujo que ustedes pueden ver, es un corazón que en realidad se agranda, se aumenta el músculo cardíaco, entonces parece hipertrofiado y uno hace un electrocardiograma y es distinto el electrocardiograma de la persona que no es atleta. Y entonces, si no es un experto en quien la hace puede equivocarse y también debe saber diferenciar ese corazón de atleta que es una adaptación, se remoldea de forma reversible, porque luego cuando él deja de hacer tanto deporte volverá a otras circunstancias de no tanta musculatura, no tanta hipertrofia, pero él está remoldeado para soportar esas cargas importantes de trabajo y esfuerzo que realiza durante su actividad física. Y esto, el electrocardiograma, lo puede confundir. Entonces, no hay que confundir el corazón de atleta con una miocardiopatía, que la miocardiopatía sí es una enfermedad. Y el problema, Daniel, justamente aquí, es que existen áreas grises. Áreas grises donde, por ahí cuando se están estudiando, y a pesar de todo el estudio modelo, uno no puede definir claramente si es un corazón de atleta o está solapado con lo que se llama una miocardiopatía hipertrofia, porque si está grande el corazón, el músculo de atleta y está enfermo, por ejemplo, por la enfermedad de Chaga, la vinchuca, aquello, por decirlo. Eso sí sería más fácil. Pero bueno, entonces avancemos, por favor. Entonces el corazón de atleta hay que saber diferenciarlo de otro tipo de miocardiopatía. Ahora, el deporte es el deporte el que gatilla, el que va, dejense cadena la muerte súbita. Y bueno, a ver, vamos. Si usted, mi querido Daniel o yo, el pobre Ricardo, persona no entrenada, con un abdomen quizá un tanto prominente, nos sometemos a un ejercicio intenso, creo que tenemos más de 40 años, con factores de riesgo cardiovasculares, no sé cómo estarán los triglicéridos, las grasas en sangre, etcétera. Y bueno, quiere todas las chances. Si usted hace un esfuerzo, quiere hacerse el atleta bruscamente en un partido de fútbol o lo que fuera, o en su bicicleta, debe hacer una muerte súbita. Ahora, digamos de forma genérica, otra expresión. En menores de 35 años ocurren más muertes súbitas, fíjese usted esto, ocurren más muertes súbitas entre los atletas que entre aquellos que no lo son. De al rato la vida lo acaricia, usted ve. O sea, es más frecuente la muerte súbita entre los atletas en menores de 35 años. Las estadísticas, bueno, varían, depende de donde se haga, en nuestro país no la tenemos claramente, pero está en Europa, está en los sajones del norte, y uno cada 100.000 o cada 200.000 atletas por año. Puede haber una muerte súbita cada 100.000, cada 200.000 por año. Como siempre, es más frecuente en varones que en mujeres y no hay diferencias frecuentes según los distintos deportes. Ese es otro tema. De acuerdo al país, bueno, claro, es un país que juega mucho más al fútbol americano, a la historia, bueno, avancemos. Avancemos, por favor. Causas, ya vamos terminando, los menores de 35 años en general es, o porque el corazón, el músculo del corazón, está dilatado, lo que se llama miocardiopatía hipertrófica, de un modo patológico, está enfermo ese músculo, o de otro modo, y esta es una de las causas que básicamente hay que detectar, y cada vez se detectan más, y se evitan, y se repito que no siga haciendo deporte a esta gente, o lo que se llama la miocardiopatía, mío siempre, el corazón, miocardiopatía, o sea, el músculo del corazón, o está dilatado, o genera arritmias, arritmias, o sea, el corazón no hace tal, 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 cualquier cosa, y bueno, luego eso lo puede llevar a un paro cardíaco. O las coronarias, que son las arterias que irrigan, que dan irrigación al corazón, están anómalas, en forma congénita, de nacimiento. Y el mayor es de 35 años, y generalmente ya están un poquito tapados, como se ve ahí en las placas, como se ve en el dibujo, la coronaria, ya tiene algo de arteriosclerosis, antes del esfuerzo se termina de tapar, y fuiste. Hay otras causas, avancemos, no las pasemos, de 5 al 10%, pueden ser otras causas, por droga, esto, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar, digamos, que hoy debemos pugnar, porque si hemos dicho, que no vamos a detectar fácilmente siempre, algunas son de difícil y complejo diagnóstico, o sea, algunas no las vamos a poder detectar, vamos a seguir teniendo muerte súbita, van a seguir ocurriendo, por lo menos, a la brevedad, hasta que tengamos otros elementos para diagnosticarlo. Entonces, claramente hay que implementar programas para el manejo de emergencias cardiovasculares, que la ambulancia, y sobre todo los desfibriladores externos automáticos, como aparece ahí en esa imagen, que lo puede manejar cualquiera, colocar esos electros o pecorrientes, ¡bum!, disparar, y por ahí revierte esa parada cardíaca. Bien. Avanzamos y ya terminamos, mi querido Daniel. Diga. Teníamos una frase que es una ironía del maestro Jorge Luis Borges. No estoy seguro de nada, no sé nada. ¿Puede imaginar que ni siquiera sé la fecha de mi propia muerte? Esto viene relacionado, y lo voy a cerrar también, haciendo una pequeña dedicatoria, fíjese usted que, bueno, Alberti, las bases, cierto, un tucumano, nos habla de abogacía, entonces le voy a dedicar hablando un poco y pensando en las bases a mi amigo Jorge Sagarese, el doctor Jorge Sagarese, como abogado, cuyas bases hoy... Las tiene puestas. Las tengo puestas. Así que, bueno. Richard, siguiendo el tema de la coluna acá, en Tucumán, hemos vivido algo muy cerca que nos tocó, Balanta, el chico de Atlético Tucumán, el colombiano, que estábamos en el Mundial y nos sorprendió esa triste noticia. Un chiquito jugando también un torneo, hace algún tiempo también, y el caso quizás que más conocido en su momento acá en Argentina fue el de Juan Gilberto Funes. Así es. Son innumerables los casos y usted que es un memorioso y un deportólogo... Y había un chico en Vélez, apellido Bravo, una maravilla, que lamentablemente tuvo que dejar de jugar por problemas cardíacos y así varios, ¿no? En esta muerte súbita o parada cardíaca... Un agüero. Bueno, ahí está, bueno. No lo alarguemos más, Richard. No lo alarguemos más. En esta parada cardíaca, el 90% termina falleciendo, en general, y un 10% sobrevive. El Kun dejó. Y lo ideal es, como el Kun, que hace prevención primaria, detectarlo antes, porque tuvo un síntoma, él no llegó a la parada cardíaca, puede llevar a tener una miocardiopatía arritmógena, va a tener arritmia. Listo. Forger it. Ah, pero el Kun juega hasta los 35, digamos, una edad como uno se pueda retirar. Ya está. Richard, nos vemos, ¿eh? Daniel, las bases. Las bases de sangre. Gracias. ¡Gracias!